Mi nombre es Ruth Blas, soy originaria de Mazatepe. Tengo hace aproximadamente un poco más de un año de estar en el exilio con mis hijos. Tuvimos que salir de allá por la situación de represión que se vive. Allá en mi lugar pues profesional con un trabajo, pero yo siempre he elaborado manualidades, pero la hacía en los tiempos libres y yo pensaba que era para cuando me jubilara iba a dedicarme de lleno, pero más no, no sabía pues que tan pronto aquí en el exilio esto me iba a servir como un medio de subsistencia y hoy pues elaboró para para sobrevivir las manualidades y todo tipo de trabajos hechos a mano. Estoy elaborando bisutería, aretes, pulseras, collares, todo lo que tenga que ver con bisutería, llaveros. También estoy elaborando botellas con botellas de vino reciclables y también ahora para el mes patrio aquí en Costa Rica estoy elaborando faroles con material reciclable. Mi exilio ha sido un poco duro porque uno pues está como dicen en su zona de confort y de un momento a otro tener uno que dejar todo, la familia, lo material que uno muchas veces se apega a lo material, dejar todo y venir a un lugar extraño donde prácticamente pues es un poco difícil. La verdad que yo mis ideas no son quedarme aquí, yo voy a regresar a mí a mi patria y tengo mucha fe en Dios que muy pronto vamos a regresar por allá.